Un camino que comenzó ahora hace 32 años, impulsado por un grupo de maestros y un sacerdote, don Marcelino Casas. Marsodeto es algo más que la vuelta al valle. Su labor ha marcado una senda y ha dejado huella en cientos de familias y discapacitados psíquicos que han encontrado siempre una mano amiga en este viaje. Sin nostalgia, con ilusión y año a año con fuerzas renovadas. Así se encaran las últimas horas antes de la celebración de una nueva Marsodeto, de la que este año se cumplen 32 ediciones. Su impulsor, don Marcelino Casas, nos recibe en la Casa Sacerdotal y allí, entre recuerdos y emociones, nos habla de un camino en el que nunca ha estado solo y en el que ha habido muchos compañeros de camino. La cercanía de los discapacitados en la historia personal siempre ha sido algo muy presente. Y poder ir caminando con estas personas que tienen sus limitaciones, te hacen pensar que tú también tienes las tuyas y por eso qué bonito caminar juntos. Y caminando juntos siempre se dan fuerzas, ayudas, ilusiones, porque se va siempre hacia adelante. Marsodeto es la fotografía de cientos de corazones que se unen para caminar y manifestar su alegría por ser miembros, amigos y colaboradores de una asociación que ha puesto desde su creación un trocito de su corazón en andar ese camino. Un camino entre todos, compartido con alegría. Pues vas caminando y vas leyendo lo que te encuentras. Que es lo que te vas dando respuesta, pues ante todo que el cariño, la cercanía, el tratar no de suplir, pero sí de acompañar a estas personas es lo que te llena de una satisfacción interior, de una alegría, de una paz, que estando con ellos siempre la alegría es lo más manifestativo. Marsodeto es la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo. Una entidad sin ánimo de lucro creada en 1986 gracias al impulso de Don Martelino y un grupo de maestros que vieron la necesidad de apoyar y acompañar a las personas discapacitadas y sus familiares. En la actualidad integra a 17 entidades de la provincia de Toledo que ofrecen su apoyo a más de 2.000 personas con discapacidad. Todos a una en una dirección, con una meta y dispuestos a caminar. La cita este sábado a partir de las 5 en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes.